¡Hey! ¿Qué pasa? Agarronos, un nuevo día. No, hombre, ahora está haciendo un frío. Está frío. No, no, es que frío. Está helado. Está a 33 grados Fahrenheit. ¿Sí, 33? Algo así. Punto de congelación. Para los que viven en el sur de México, ¿saben qué es el punto de congelación? Andar afuera con ese frío. Pues aquí ya estamos acostumbrados. Así que está bien frío. Y mejor vámonos antes de que nos congelemos. Fui a Juárez y vine. Y ya venimos aquí a una fila. Usted no puede hablar ni bien ni bien de enchiladas. Y burritos tan picosos. ¿Por qué los hacen tan picosos? Está bien que somos mexicanos, pero, híjole, se les pasó la mano. ¡Feo! Se vienen moqueando y toda la cosa. Y luego me trajeron un burrito. Si era de lo que yo quería, ni era nada. No. Bueno, no sé, pero estaba más picoso y con el hambre que tenía. Y Juan, no sé por qué tengo hambre. Pero ya venimos en la línea y está una lineota que... ¿Por qué chiflas? Porque no puedo hablar, ¿no ves? Hay mucha línea. No, vamos a traer la línea y luego nos vamos a pasar. Hey, ¿qué pasa? Agarrón los nombres. Ya crucé el puente, ya me vine para acá. Y ya llegué a la casa. Es que tengo que hacer unas cosas pendientes aquí. Tengo que bajar por esto. Te voy a enseñar algo más también. Ahorita se los enseño algo más que tengo aquí en la casa. ¡Oh, my God! Eso, vámonos para adentro. Alexa, turn on TV room. Ahorita es un desastre por todos lados aquí en la casa. Un desastre. Voy a ver que les enseñó algo. Chequen aquí anda Mr. Pox. ¿Qué les cuento? Ya no es uno. Ahora son tres conejos. Ahorita ya nos vamos a necesitar porque vamos a ser mandados. ¡Oh, my God! Acabamos de llegar y ya nos tenemos que ir bien rápido. Bueno, ¿qué les cuento? Los conejos que tengo aquí es porque Abby lo va a regalar. Se los va a dar a alguien más. Pero ya se perdió uno. No lo puede ayudar Abby. Y se nos hace tarde porque Abby tiene una presentación. ¿Dónde está? Para juntar la cama. Ahí está. Me llamamos el conejo ese. El cuarto de ahí no está. Pues no llamamos el conejo de Abby por ningún lado. Nomás llamamos uno. O el otro... Se lo trago en la tierra. Y lo llamamos tarde del evento. Andale, ya están allá. Creo que llegamos súper tarde y ya se le pasó una cantada. So, ya nomás queda la última cantada. ¡Gracias! 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 Bueno, ya vamos a recoger a Abby después de que cantó. ¿La vieron cómo cantó? Bueno, creo que... Ya tenemos otro conejo en caja. Por fin. Ya es hora de descansar, de dormir. Mañana... Mañana no quiero hacer absolutamente nada. Mañana voy a descansar. ¡Todo el día! ¡Nay! ¿Ya duérmete? Ya no me traigo en caja.